Esa mismo Diabolo mira toda la pelea que hay aqui Tienen avión Este cabrón es malo Cuanta gente viene? Para la casita esta delante chafado Yo no veo a nadie Yo escucho paracaídas que no eres de ustedes A ver Yo no veo a nadie Cada uno en un techo y los de en la casa Completas arriba abajo Cabrón me asustaste cabrón Que cabrón esta esta jodida Caímos los dos frente a frente Me dijiste una casa Epa la mía Cabrón pero si no te veo Como carajo voy a saber que estas en esa casa Si no te veo Cabrón Ya Una puñeta Tiene dia de hit para echarle queso Ah Una vasuca y nos mata a los cuatro No 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 Yo creo que no llegamos Yo creo que no llegamos No dale para La de al lado La de al lado Esta si llegamos Si pero para que va a caer ahí si estas fuera de zona Verdad Ah podemos caer aquí Marca cabrón marca No digas Llegamos Yo no llego 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 Aquí arriba Aquí arriba y no lo puedo llevar a menos que deje el mesquil Dame el mesquil Yo duerto el 50 Me llevo el mesquil Tengo una de este estilo de legendaria gordo Mira el que hay donde esta La van a saltar a tiros manis Ya anda el cabrón Podias caer al lado y construirlo Yo te construi y te subias al cajillo Corre me quit Que viene gente Que viene gente nada cabrón Que va de miedo tiene No escuchas el avión Ah si cabrón Cóndete Se lo dije cabrón Pero no construyas maricón Ya nos jodimos Ah no picho picho Eh va para donde Brian No le eche eh Nos vieron nos vieron nos vallaron Le quite No le escudo a uno Tumbe uno Gracias gorlo Atras 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 Ayuda 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 cabrón Queda uno Queda uno Queda uno Viene uno Vente vente paca Comiendo mierda Ahí llego ahí llego Jodimos gracias Ahí llego el pan encima de la casa Encima de la casa Es que dije vive O pelea Una de las dos Pero haz algo Esa es buena Esa es buena Esa es buena Queda javibe 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 Cosa el otro Cosa el otro Co έχει dani Bien jugado muchachones, bien jugado, lo mas rápido que ha construido es Key en 20 años, jugado a Key, y yo dejé, ah hay un mecky aquí, se cayó el loot de esa gente, si bien cabrón, toma Key, toma aquí, tienes para darte vida, tienes para darte vida, yo tengo dos minis aquí, toma toma, date esto y subes así, y te quedas tú así, que tú tienes mejor loot que yo, tengo otro Rift, hay un mecky de aquí abajo, estamos, lootea con calma, tenemos un Rift, hay un mecky de aquí abajo, no me cabe, tu construiste para bajar, cuando puedan bajen, por este ladito, si, y el minis también cabrón, este loot está cabrón, vengan para acá, tengo un mecky de sobra, tengo un mecky de sobra, me lo llevo, yo tengo un minis, yo puedo cargar algo de vida, yo puedo cargar algo de vida, que necesitan, hay banditas ahí, yo tengo un mecky, estamos bastante lejos por usar el Rift, que carga todas las armas, aquí hay una bomba azul, hay 10 banditas aquí y una SMG, vamonos, vamonos, vamos A verla, graз scalebón, si, estamos lejos con cola de papel, aqui hay un me ones, aquí hay un me возвращo, hay un me un Ещеbio, un me hails mimeo , yo? eh, ahí ya, un pássullo aquí donde estoy, Hello B Es que hay violeta, es que hay violeta. Ah, digo, acá hay violeta. Se únete, se únete, se únete, vámonos. Vámonos, vámonos, tengo Rick. Tienes pa'cabos. Hip, 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 hip. Hijack, hijack. Sí, ajá. No te dejes que te pegue, no te dejes que te pegue el avión que está apuntando pa'ca, no te dejes que te pegue. Son dos en el avión. Dos, 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 dos. Uno en la ala, pero no ve la pa' atrás. ¿Te imaginas un hijack? No, no. Sí, vamos a llegar. Está bien, pero llegamos al borde de casa. Cuidado con el del avión, es el único que me preocupa. Está mirando pa'ca, está mirando pa'ca el pasajero. Sí, pero no tiene tiro. Te vemos cómoda, Rita. Yo no caigo arriba, yo no caigo arriba. No, porrón. Yo estoy en Rita. Hay gente al frente. ¿Qué? ¿Dónde caíste, gorlo? Cuidado, que en el este hay gente. Hay gente cerca, hay gente cerca. Los vi cayendo también. En el este, en el este. En la casa, en el piano. Ah, hostia, sigue el piano, mano. Están peleando en el piano. No vayan pa' allá. Vamos pa'l carrito. ¿Quién carajo falta? ¿Quién está por allá lejos, Kit? Vamos pa'l carrito. ¿Para dónde? ¿Para la pista? Dale, 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 dale. Kit, estás atrás. Te espero. No es pa' nosotros, no es pa' nosotros. Anthony, este gorro está al lado. Sí, está conmigo, está conmigo, tranquilo. Están ahí al lado, están ahí al lado. Aquí no acabamos de joder con el avión. Eh, están en la casa, están en la casa. Sí, sí, sí. Dentro de la casa. Mira, mira, ahí quietecito. Ay, qué carajo. No dispare esa pistola. Tienes miedo, tienes miedo, manín. Sí, cabrón, quiero ganar. ¿Somos a caerle? ¿Somos a móvil? ¿Somos a caerle? Seguro que hay un jodido móvil. Dale, muéete. Granadeo pa' que salga, granadeo pa' que salga de la casa. Pero tiraron, está tirando granada. Soy yo, soy yo. Estaba el cabrón aquí. No saben ni a dónde le dispararon. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. A pa' el lobby, a pa' el lobby. Eh, los amigos, los amigos. Los panos, los panos, los panos. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. Pero avisa con tiempo, manín. 105, le metí el de arriba. Granadeo, granadeo, granadeo. 100, 100, 100, le metí a uno. Se fueron, se fueron. Se fueron arriba, se fueron arriba, que no caigan. No, se fueron, se fueron. Vendieron al pana. Lootea, lootea eso bien. El pana está muerto. El pana se jodió. Eh, 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 eh. Viene más gente de 60, en 60. Vamos pa' zona, vamos pa' zona. Esa misma. Vamos pa' el carajo pa' zona. Tienen avión. Este cabrón es malo. Qué araba haces ahí, cabrón. Si tengo tiro, le voy a mandar. Tengo el sniper silencioso. Yo mate uno, yo mate uno. Están en 53. De medio del club. Una minigun. Un slurp. Me lo voy a dar. Me lo voy a dar y me voy a llevar la minigun. ¿Alguien tiene balas de sobra de minigun? Si, toma. Que no la vayan a usar. 500, con eso estamos. Yo estoy haciendo el... Tranqui, tranqui, tranqui. Toma, toma, llamo, toma, llamo. De aquí, gorlo. Vamos pa' zona. Dale pa' zona. Por el bollecito tranquilito, sin apuro, con calmita. Por aquí. Por acá. Sale a la casa. Creo que había gente ahí arribita. Ahí hay un avión. No, 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 no. Eh. ¿Va a usar el skate? Si. Te espero. Júntate, júntate, júntate. Que los veo desparados. Aquí, conmigo. Y al frente, gente. Cojo los jodios globos estos, mi mierda. Aquí hay gente, pero ustedes no pueden coger el high ground, Corillo. ¿Te gusta? Podemos ir a la mansión. Había gente encima de la mansión. Encima de esta montañita. Encima de esta montañita. Encima de aquí hay un avión. Estoy aquí, no hay nadie. Eh, eh, eh. ¿Cuál Lonchel? Aquí encima. Aquí hay gente. Yo creo que aquí hay gente. ¿En la mansión hay gente? Yo creo que aquí hay gente escondida campeando. Velo aquí la construcción. ¿Cuál Lonchel? Aquí va el techo. ¿Dónde carajo? Ajivo, ajivo aquí. No, no hay nadie ahí. Aquí no hay nadie. ¿Dónde carajo está? Aquí donde tú estás, mani? Ahí ajivo. Lo cogí, lo cogí. Esa habían dejado ahí. ¿Cuatro azules eso? Tienen bala, tienen bala para el 4th launcher. Yo creo que tengo. Lo que estoy usando. No tengo mano. Es lo que tienes ahí. Ryan. Yo también. Vamos para allá con eso. Tranquilo, nos vamos a quedar por donde mismo estamos aquí. Despegate, vamos para atrás como está Ryan. Eh, en la mansión tiene que haber gente, cuidado. Bien sencillo. Bien sencillo. Aquí hay un granite launcher. Aquí hay un granite launcher. Aquí hay un granite launcher. Si alguien lo quiere. No tengo bala. No tengo bala. No. Mira, los veo en 320. Eh, ¿cómo vamos a pelear? Yo tengo la minigón. Yo puedo pushar y destruyo la estructura y ustedes pelean. Yo no tengo materiales. Brian, ¿tú tienes materiales que me des? Yo no tengo más. Si, toma. Toma. Eh, nos compran estos árboles. Estos árboles los dejaron un toque. No le metan. Y el avión también. Vamos por aquí. Vamos por aquí, por esta zona. Bien, bien suavecito, agachadito. Hay uno entre, entre el día hay gente. Si, si, si. Estamos bien. Eh, cuida con las trampas. Tengo la sniper silenciosa por si hay que darle un copotazo a alguien. Exacto. Ya yo lo hice. Eh. Ok, con calma. No te vayas para allá. Uy, ¿quién disparó eso? Ok. No fui yo. Si, si. Ya sé que fue Brian. Brian, muévete. Si vas a disparar con eso, muévete. Porque te quedas ahí. No hay ruido, no hay ruido. Que está aquí, que está aquí, que está aquí en esta casa. Cruza, Brian, cruza. Un es 4 y 2. O 3 y 3. Es 50, por ahí están. El ahí, el ahí, el ahí. Los árboles están en el medio. No dispare, no dispare que no tenemos tiro limpio. Sube a esta montaña. Sube a esta. Están ahí, los veo, los veo. Sube a esta montaña, sube a esta montaña. Toma. Espérate. Al del cuarto. Dios, me están peleando ahí, ten cuidado. Si, lo sé. Me voy a quedar aquí, no voy a subir. Lo que quiero es estar aquí. Los veo, los veo. ¿Los ves? ¿Los ves peleando ahí arriba? Si. Si. El que tenga sniper, sumbe a ese cabrón y tumbe a ese cabrón de ahí arriba. Ya se salieron de mi vista, mano. Regrúpate, regrúpate. Vamos para zona. Si, ya, ya. Vamos para zona, que somos el último equipo. Déjalos pelear. Déjalos que peleen. Vamos para zona, vamos para zona, no te metas ahí. No, no, no. Quedan cuatro o cinco, quedan cinco. Te he ido. Si tumbamos uno de esa gente, podemos meterlo. Escucho, sí, flying. Están peleando todavía. Veo gente tumba. Acho, tumbale a ese cabrón, no hubiera ahí. Tengo el cuacu. 40, 40. Zumba, 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 zumba. 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 Fue conmigo vivo. Las yo sin materiales. Está apretado, está apretado. Toma